Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos en un nuevo curso de Yo sigo publicando y hoy tenemos a un buen amigo mío, bueno, al menos eso, pero... Javi Valfieto, que es un... Bueno, este le pasa como a mí, joven viejo investigador, ¿no? El Departamento de Derecho Penal y, bueno, en primer lugar agradecerle que haya aceptado, bueno, que haya aceptado, no, que se haya propuesto para darnos un curso. En este caso yo creo que es un curso bastante interesante porque es de nuevas técnicas, de nuevas metodologías de investigación, pero en la parte de Derecho y Ciencias Jurídicas. Javi tiene un bagaje muy especial dentro del área de Derecho porque está... Tú me corrijas, Javi me ha especializado en temas tecnológicos, ¿no? Y tiene un perfil muy particular y... A ver si va aceptando aquí gente que va entrando. Y, bueno, yo creo que es uno de los pioneros de la implantación de nuevas metodologías de Derecho, al menos en la Universidad de Granada. Además, participa en varios proyectos europeos y tiene bastantes publicaciones internacionales. Pero, Javi, te voy a dar ya la palabra, ¿vale? Y nos cuenta un poco cómo va esto de las nuevas técnicas de investigación en Ciencias Jurídicas. Muy bien. Pues, gracias a ti, Dani, por el esfuerzo de preparar y a todo el equipo, vamos, a nuestro lado también he estado en contacto con él, por preparar toda la infraestructura. Porque la verdad es que la gente que ha organizado cosas de estas sabe que al final va un curro detrás bastante importante. Sí, gracias a que tenemos un grupo de gente muy voluntariosa. Está por ahí, Javi, está Wences, está también María Luz. En fin, hay mucha gente trabajando detrás, la verdad. Yo no estoy solo y la verdad es que mucha gente que es voluntariosa y permite que salga adelante este tipo de iniciativas. Si no, es imposible. Si no, es prácticamente imposible. Sí, no, indudablemente. Es decir, los que hacemos cualquier otra cosa nos ocurre igual. Sí, porque efectivamente hay otra cuestión básica que vosotros lo estáis ofreciendo ahora a dar muchos cursos. Y sin contenido no habría esto. En fin, eso es bastante de agradecer por vuestra parte. Muy bien, hablemos al grano. Dale, cañera. Dale, cañera. Y un abrazo muy fuerte. Te dejo la palabra. Vale. Yo voy a explicar el PowerPoint. Luego os voy a enseñar algunos ejemplos de cómo se puede hacer investigación empírica en ciencias jurídicas. ¿Vale? Para que lo veáis y si tenéis dudas, luego con el chat os contesto rápidamente y no hay problema. ¿Vale? Primero hay que poner un poco de antecedente y de contexto. Es decir, siempre hemos tenido que lo que es la ciencia jurídica se ha basado única y exclusivamente en la interpretación de normas y textos legislativos. Ya pueden ser o leyes o sentencias o textos doctrinales, ¿vale? Que sería nuestro gran ámbito de actuación o, en algunos casos, hasta propuestas legislativas. Esto es lo que siempre se ha llamado como la dogmática jurídica, ¿no? Un estudio de textos, fuentes documentales, básicamente, en las cuales, pues, se veía y se analizaban las diferentes instituciones jurídicas. Bueno, pues, ¿qué ocurre en los últimos 15 años? Pues, entre la internacionalización, por un lado, hay un montón de normas jurídicas internacionales. La europeización, principalmente, de todo lo que es la asimilación del derecho comunitario por medio de directivas y de reglamentos. Esto ha hecho que áreas que antes eran o estaban un poco más olvidadas, como el derecho comparado, por ejemplo, no todo el mundo se ha metido en derecho comparado, o la interpretación de sentencias que vienen de órganos superiores internacionales, ¿vale? Pues, esté ahora en el día a día de nuestra investigación. Sin embargo, también es cierto que cuando hacemos este tipo de estudios, sobre todo en lo relacionado con Europa, nos encontramos con diferentes cuestiones sociales. Es decir, es cierto que nuestro estudio básico, podríamos decir que es la norma jurídica, pero es cierto que esa norma jurídica tiene un destinatario final. Puede ser el legislador, que puede ser los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el caso de derecho penal, o puede ser el ciudadano, o puede ser organizaciones de consumidores, ¿vale? O bancos, ¿vale? Entonces, a la hora de realmente analizar si la norma tiene una efectividad, independientemente de que podamos mejorar la terminología y la interpretación, sí es cierto que cuando estudiamos cómo afecta directamente a los ciudadanos, pues nos da una información muy valiosa a la hora de crear textos legislativos y hacer su interpretación, ¿vale? Esto se ha visto, además, aumentado con los cambios sociales y políticos que ha habido recientemente, ¿vale? En los últimos 15 años, principalmente, ¿vale? Hemos incluido, por ejemplo, muchos países dentro de la Unión Europea que no tienen una tradición jurídica continental, podríamos decir, ¿no? Como son los países del este, que venían de un sistema completamente diferente de interpretación jurídica. Luego, se están produciendo cambios económicos constantemente y, sobre todo, los tecnológicos. Los tecnológicos nos han abierto la frontera a hacer un tipo de investigación jurídica en la cual no está centrada única y exclusivamente en el concepto de Estado, ¿vale? Entonces, aquí, pues nosotros tenemos que hacer una crítica o adaptarnos a nuevos tipos de metodologías para conseguir que estas situaciones, nuevas situaciones, puedan tener una solución dentro del marco jurídico, ¿vale? Además, tenemos que el típico adelante de si el derecho es una ciencia o no es una ciencia, ¿no? Pero otras cosas porque es cierto que otras disciplinas que han ido evolucionando bastante, ¿de acuerdo? Pues no entienden cómo nosotros no tenemos una metodología más estándar. Más, a la hora de justificar determinadas investigaciones, nosotros no solemos poner una hipótesis de trabajo, por ejemplo. Cosa que, tanto en ciencias naturales, por decirlo así, siempre ha estado. Y en ciencias sociales se está empezando a implantar las áreas de economía, por ejemplo, de filosofía también, ¿vale? Entonces, es cierto que nosotros ahí tenemos que cambiar. Al final, lo importante de una investigación, sobre todo para aquellos que estén haciendo el doctorado, ¿vale? Una investigación es contribuir al saber de una disciplina. Esto es muy importante resaltarlo porque lo importante no es hacer lo que siempre se ha hecho, sino aportar un granito de arena a la hora de cuál es nuestro objetivo dentro de una investigación en un determinado ámbito. Esto es muy importante. Al final es contribuir. Ciencia, al fin y al cabo, del latín viene en sabiduría. Por eso a mí cuando me dicen muchas veces, ciencia solamente es aquello que se puede replicar, ¿vale? Y se puede reproducir de nuevo, entonces yo lo digo, muy bien, me parece una definición en la cual, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein, pues no entraría. Porque es imposible de replicar. De hecho, hasta que no hemos tenido unos telescopios a nivel espacial, no se han podido comprobar determinadas de los resultados de la teoría de la relatividad, por ejemplo. Lo mismo ocurría con el bosón de Higgs. El bosón de Higgs ha sido siempre una teoría en la cual se ha considerado como ciencia. Y sin embargo, hasta que no hemos tenido un acelerador de partículas, pues no se ha podido comprobar empíricamente. Entonces, esto de que la ciencia solamente es aquello que se puede reproducir, pues no siempre es así. Entonces, dentro de lo que son las ciencias jurídicas, a nosotros lo que sí nos interesa es, en la medida de lo posible, aparte de ser nuestra tradición, un conocimiento abstracto, ¿vale? Lo que sí nos interesa es buscar nuevas formas para intentar analizar y evaluar si las propuestas normativas que tenemos son adecuadas. ¿De acuerdo? Bien. Este justo apuntamente es lo que tenemos que ver. Si tenemos metodologías de validación y justificación, ¿vale? Para poder comprobar si realmente lo que estamos haciendo con el derecho tiene su impacto o no tiene su impacto. La revisión bibliográfica de fuentes y de instituciones jurídicas no siempre es suficiente, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Hay grandes dogmáticos y grandes pensadores en abstracto que hacen buenas interpretaciones de los textos jurídicos. Pero es cierto que no todo se soluciona con eso. Entonces, tenemos ahí un área dentro de la investigación jurídica en la cual no se está profundizando, que es justamente lo que se ha llamado en el siglo XIX la sociología jurídica. Entonces, esto no es nuevo, ¿vale? La investigación empírica empezó a mediados del siglo XIX. Es cierto que en el ámbito continental murió con la teoría pura de Kelsen. Por ejemplo, Kelsen hizo un análisis de la ciencia jurídica muy bueno y tuvo muchísimo impacto. Sin embargo, se ha hecho anteriormente. En el siglo XIX se intentaba ver cómo era el efecto social de las normas. Eso, por ejemplo, nosotros en derecho penal lo tenemos más fácil porque tenemos siempre el área de la criminología, en la que hemos estado jugando mano a mano. La criminología, al fin y al cabo, es una ciencia social de la cual nos permite, con determinadas herramientas, ver si realmente las normas que estamos aplicando sirven o no sirven a la hora de controlar el delito. Pero se puede extender a cualquier otra disciplina jurídica. Por poner un ejemplo, en derecho civil, por ejemplo, tenemos una figura que deriva del derecho romano, es decir, tiene una tradición muy grande, que es la de la costumbre, los usos y las costumbres. Bueno, pues los usos y las costumbres, cuando vemos sentencias en las cuales se justifica para tomar una determinada decisión, realmente no se ha hecho un estudio empírico para saber si es una costumbre o no es una costumbre. No sabemos si la sociedad lo acepta como tal o no lo acepta como tal. Puede que sea una costumbre para un 20% de una población, por ejemplo. Eso no quiere decir que al 80% restante se le tenga que aplicar. Sin embargo, aquí tenemos un hueco en el cual es necesario hacer una investigación empírica para saberlo. Otro punto muy interesante es cuando en civil puede ser el derecho de consumidores. Cuando hablamos de las asociaciones de consumidores, y lo vemos dentro de lo que es la norma jurídica de su regulación, sabemos que cumplen un papel muy importante. Sin embargo, si no vemos luego lo que es la aplicación real, pues falta de recursos humanos, problema a la hora de contratación, problema de financiación. Al fin y al cabo es cierto que tienen una financiación, pero suele ser muy poca para la cantidad y el volumen de problemas que llegan a resolver. Entonces, este estudio sociológico del derecho es muy importante. La idea final es la de informar con datos reales a lo que es la creación, interpretación y aplicación del derecho para que en la medida de lo posible las decisiones judiciales y las leyes sean las más cercanas al ciudadano y a la opinión del ciudadano. Obviamente, no en todas las situaciones se puede hacer, pero sí es cierto que pueden dar una información muy buena. Para poner algunos ejemplos, siempre hay investigación cuantitativa, investigación cualitativa. La cuantitativa es la que los de Letters normalmente suelen odiar más, porque necesitas una serie de herramientas estadísticas y aquí, si habéis seguido un poco los cursos que yo sigo publicando, es un debate que está abierto, si cuantitativa o si cualitativa. Dani, por ejemplo, es más de cuantitativa. Yo soy más de cuantitativo también que de cualitativo. Pero a mí el debate me parece que es una tontería, porque al fin y al cabo lo importante es que esté bien hecha y que aporte algo. Si con una investigación cualitativa, por ejemplo, sobre las situaciones de los hijos en una separación matrimonial, nos aportan conocimiento suficiente como para que el juez pueda llegar a tomar una decisión más acorde o se produzca una reforma dentro del Código Civil para regular de una forma más adecuada lo que es el régimen de visitas, pues indudablemente esa investigación cuantitativa o cualitativa va a tener un impacto, va a tener un impacto que es lo deseable para mejorar el sistema. Entonces, aquí las dos, desde mi punto de vista, son perfectamente válidas. Y aquí pongo algunos ejemplos. Dentro de la cuantitativa, por ejemplo, unos estudios que son bastante sencillos de realizar son los de la construcción de una interpretación jurídica de un determinado concepto o institución jurídica. Básicamente es, nosotros tenemos un sentido verbal de lo que es una determinada figura, que al llevarla a la jurisprudencia, pues los tribunales y los jueces tienen que interpretarla. Sin embargo, esa interpretación muchas veces no atiende a lo que es un reflejo de la realidad. Entonces, aquí estas interpretaciones o estos estudios cuantitativos sobre la interpretación de las normas se pueden hacer de forma muy sencilla, simplemente con jurisprudencia. Nuestra entrada en la jurisprudencia, para muchos de los que estéis presentes, no es nada nuevo. En la medida en que siempre se ha hecho algún comentario de la sentencia o la interpretación que hace determinado tribunal. Bueno, esa utilización que hacemos de la jurisprudencia sería más cualitativa. Ver exactamente cómo el juez interpreta. Sin embargo, también podemos hacer una investigación cuantitativa, es decir, con números, ver cuántos tribunales de primera instancia, por ejemplo, ponen una sentencia de visitas de fines de semanas alternos con miércoles para el padre. Entonces, podemos contabilizar, por ejemplo, de todas las separaciones que hay, cuánto se le da la custodia al padre, cuánto se le da un régimen de visitas al padre, cuánto número de días se le da al padre. Pero al mismo tiempo se puede hacer la inversa con la madre. Y con eso podemos ver cómo es la realidad de la aplicación de esa norma, de esa figura jurídica, como es el de protección de los menores dentro de su entorno familiar. Una cuestión que está siempre en el debate social es, claro, se separa y la casa se la queda la madre. Bueno, no se la queda la madre, se queda el uso por el interés del menor. Entonces, aquí se puede extraer de la sentencia mucha información que puede ser muy interesante. Si saliese, por ejemplo, los interrogatorios a los niños o la opinión de los niños en la sentencia, también podríamos ver por qué el niño prefiere estar con un progenitor que con otro. Todo eso se puede ir contabilizando. Ya os digo, voy a poner un ejemplo más adelante para que lo veáis. Otro estudio cuantitativo sobre la jurisprudencia, que también es muy interesante, es cómo se citan los diferentes órganos judiciales. Es decir, tenemos primera instancia, segunda instancia y tribunal supremo, por decirlo así de forma genérica en todos los ámbitos. Pues podemos ver cómo la interpretación de la norma que hacen los de primera instancia, ¿de acuerdo?, tiene su influencia en el tribunal supremo o no. O la jurisprudencia que tienen las audiencias provinciales la tiene directamente en el tribunal de primera instancia o a través. Es decir, se puede ir viendo cómo, desde el punto de vista cuantitativo, cuántos tribunales realmente están utilizando un determinado caso para utilizarlo como jurisprudencia válida a la hora de resolver, interpretar ese tipo de conceptos. ¿Vale? Que al poner la fecha de la sentencia, también podemos saber por cuánto perdura esa interpretación. Esto es muy interesante. Todos sabemos que la interpretación de la norma va evolucionando con la sociedad. Entonces, si todavía estamos utilizando interpretaciones del Tribunal Constitucional, por ejemplo, de 1980, pues puede que la sociedad haya variado. ¿De acuerdo? Para los de Internacional Público, un tema muy interesante para verlo desde el punto de vista cuantitativo también. ¿Cómo las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos influyen en el Tribunal Constitucional Nacional? ¿Vale? O cómo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas afecta a las decisiones de un Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? A la hora de interpretar. ¿Cuántas veces un voto particular o el informe del abogado general es utilizado como jurisprudencia cuando realmente no es una sentencia? Entonces, eso se puede ir contabilizando y la verdad es que da estudios muy interesantes. Desde el punto de vista, por ejemplo, de investigación cualitativa, es decir, ver realmente cuáles son las... la calidad o cómo se matizan los conceptos que estamos utilizando de las instituciones jurídicas, pues tenemos la típica del estudio de Derecho Comparado. Nosotros aquí, cuando hacemos un estudio de Derecho Comparado, lo que estamos viendo es cómo determinados conceptos para resolver un mismo problema, ¿vale?, son analizados de forma diferente en diferentes países. Si cada país aporta una cualidad diferente, que puede ser sociológica, que puede ser jurídica, que puede ser de cómo estén organizadas sus instituciones, públicas, entonces, hay que ir viendo cómo adaptarlo, entre otras cosas, porque desde que la Unión Europea está legislando en cuestiones de armonización, pues nos podemos encontrar que una determinada figura jurídica, por ejemplo, el derecho a sucesiones, que podría ser una cosa muy nacional, ¿de acuerdo?, pues se ve influenciado por determinados factores de otros países y de la propia Unión Europea. El derecho a sucesiones o el derecho a matrimonio que entendemos en España no tiene por qué ser exactamente igual que como se entiende en Alemania o en Italia. Por poner un ejemplo, cuando yo hice mi testa y textural, yo estaba estudiando el delito de fraude de subvenciones de la Unión Europea. Cuando fui a profundizarlo, me encontré que entonces tenía 15 jurisdicciones diferentes, bueno, realmente 18 porque el Reino Unido tiene 4, ¿de acuerdo?, y en cada una se utilizaba un concepto diferente. En España estaba el fraude, igual que en Francia, en Alemania se considera estafa, ¿vale?, en Italia se considera estafa, pero el concepto de estafa, la trufa, no es lo mismo que el betrug, son, aunque conceptualmente y se utilizan para los mismos tipos de casos, luego tienen matices, ¿no?, pues justamente estos matices, desde el punto de vista cualitativo, pues nos pueden ayudar mucho a la hora de saber cómo integrarlos. Lo bueno que tiene es que casi todo esto ya está en inglés, cosa que, bueno, lo bueno o lo malo. Para nosotros es cierto que nuestras lenguas de trabajo, principalmente en derecho continental, han sido el francés, el alemán y el italiano, y a la hora de meter el inglés, pues se nos ha complicado un poco, ¿vale? Pero, bueno, no hay por qué preocuparse. También otro estudio cualitativo que puede ser muy interesante es aquello relacionado con las cuestiones de conciencias sociales. Por ejemplo, en este caso, cómo reaccionan las víctimas dentro del sistema judicial y cómo son tratadas las víctimas dentro del sistema judicial. Se podría tener más relación, aunque en principio parece que pueda ser penal, podría tener que tener más relación con el sistema procesal. ¿De acuerdo? Esto es un tema más procesalista. ¿Vale? También estudios sobre cómo se complementan las investigaciones doctrinales, es decir, cómo es la perspectiva legal interna, con estudios empíricos legales. ¿Cuál es la perspectiva que tiene la sociedad sobre cómo se está aplicando esa ley? ¿De acuerdo? Estas comparaciones nos hacen mejorar. ¿Vale? Usos de por qué la investigación empírica es importante o fines. Pues mira, nos va a servir como primera fase de nuestro estudio para detectar cuáles son los puntos de interés y cuáles son los escenarios interesantes para el derecho. ¿Vale? Otro punto muy importante es, nos va a detectar cuáles son los huecos que entiende la sociedad que existen que no están cubiertos por la norma. Por ejemplo, ahora hemos visto con el tema de los confinamientos, nos hemos dado cuenta que cuando se quieren aplicar determinadas figuras jurídicas, por ejemplo, el estado de alarma, pues nos encontramos que cuando se va a aplicar en la realidad hay áreas en las cuales no están cubiertas. Por ejemplo, el que las comunidades autónomas puedan pedir un confinamiento. Claro, eso nadie se lo había pasado por la cabeza cuando se hizo, cuando se introdujo la institución del estado de alarma y menos para aplicarlo para una pandemia, porque por eso tenemos la ley general sanitaria, pero la ley general sanitaria, incluso en ese aspecto tan de ley tan específica, está pensando solamente en situaciones de pandemia en las cuales se ven infectados un sujeto, dos sujetos individuales, pero no una gran colectividad con una expansión tan grande de una determinada enfermedad. Entonces, ahí si podemos adelantarnos y ver justamente ayudándonos en la sociedad, pero no solamente el ciudadano de a pie, sino el poder hablar con técnicos y presentarles el problema con secretarios de Estado, con funcionarios tipo A, que son al final los que van a tomar las decisiones, cómo los juzgados de primera instancia pueden estar preparados o no pueden estar preparados para tomar determinadas decisiones. Pues así, con ese estudio empírico de saber cuáles son las opciones y cuáles son los errores que pueden cometer, pues nosotros podemos tener una idea más adecuada de lo que es la realidad jurídica que nosotros queremos solucionar. Otro uso y fin puede ser el de mejorar conceptos. Antes ha salido el tema del régimen de visitas. Una de las quejas que tienen los padres con el régimen de visitas durante mucho tiempo ha sido que se trata de una situación de desigualdad. Por ejemplo, en una separación en la cual no hay ningún tipo de conflicto, por ejemplo, la violencia de género y tal, es decir, una separación amistosa entre los dos cónyuges y en los cuales el niño puede tener y realizar su vida en torno a dos familiares, pues quizá el régimen de visitas tan estricto puede ser más complicado. Por otro lado, habría que preguntarle a los niños en los centros escolares, por ejemplo, si que un niño esté cambiando constantemente de entorno, pues tendría dos dormitorios en uno en cada casa, si es lo más adecuado. Toda una de las soluciones que a mí me parecía muy curioso que se ponen es la de, bueno, el niño se queda en la misma casa y los que cambian de uso son los padres, ¿no? Entonces entra un padre, sale otro padre, al final, cuando le preguntas a los padres dicen, no, mira, a ver, es que yo, problemas normales, tenemos que dormir en la misma cama y mi ex viene con su nueva pareja. A mí no me hace gracia la letra que está compartiendo la cama. Pues bien, se entiende, es un problema en los cuales, en principio, la solución que puede ser más sencilla para el interés del menor es que él se quede siempre entre los padres y vayan rotando, sin embargo, pues eso no será. Luego, qué situaciones típicas, pues uno de los cónyuges se va sin haber limpia la casa. Claro, la persona que entra de nuevo pues se tiene que encontrar, normalmente el marido se va sin recoger la ropa de cama, sin poner lavadoras y se producen este tipo de situaciones, ¿no? Pues entonces, gracias a esos estudios y sondeos podemos mejorar mucho lo que son los conceptos y las figuras jurídicas que estamos realizando, ¿vale? Saber la opinión del destinatario de la norma, ya he puesto muchos ejemplos. Y luego, el sistema tanto cuantitativo como cualitativo, los que nos van a dar son mecanismos de validación de normas y su interpretación. Es decir, nos van a dar mecanismos para saber si determinadas instituciones están funcionando bien o no están funcionando bien. Por ejemplo, cuántos casos de contratos online tenemos y cómo es la resolución de los conflictos. Si vamos a hablar del sistema de resolución de conflictos online, si las plataformas, cuántos casos resuelven al año en comparación con los tribunales presenciales, por ejemplo. Si el sistema de obtención y de documentación de pruebas es más sencillo si se hace online, no se hace online. O es más sencillo hacerlo con un procurador directamente haciéndolo de sistema fijo. ¿Cuál es la realización de contratos en un bufete utilizando mecanismos o programas para la creación de contratos automáticos? Entonces, existen muchos sistemas de validación de normas que pueden ser muy interesantes como punto de vista de investigación. ¿Cuáles son las situaciones de futuro que se van a producir con investigación empírica? Pues tenemos los sistemas de autoría. Tenemos otros muy interesantes que son los de participación ciudadana en la creación de normas. Si os dais cuenta, desde hace un tiempo con la ley de transparencia, los ministerios cada vez que van a publicar una norma la dejan un tiempo abierta a un escrutinio público. Si os metéis y buscáis un borrador legislativo, siempre hay la posibilidad o una dirección de correo electrónico o una plataforma donde, después de haber leído el borrador, podéis opinar cuáles son los problemas que veis vosotros sobre ese tema. Pues la de impresa. El que está recibiendo toda la información se va a encontrar que va a tener información de gente experta, del ciudadano de la calle, de asociaciones, de ONGs, y todo eso va a poder hacer tener una información adicional a la hora de resolver y enriquecer lo que es esa norma antes de llevarla al Parlamento. Al mismo tiempo, nos permite dentro de la investigación enriquecer lo que es el conocimiento jurídico. Esas investigaciones empíricas tanto de jurisprudencia como de de sondeos hacia la ciudadanía. Lo que nos da es una información extra a nuestro estudio que lo que hace es que se enriquece bastante. Y finalmente, por lo que a mí al final he acabado en la investigación empírica, son los proyectos europeos. Los proyectos de investigación dan muchísimo dinero, están muy por encima de lo que hacen los proyectos nacionales de investigación y al final como dan mucho dinero lo que exigen es una investigación empírica con ellos. Esto quiere decir que hay que realizar grupos focales, hay que realizar encuestas, hay que realizar cuestionarios que enriquezcan justamente lo que es la investigación. ¿De acuerdo? Entonces, pensar, por ejemplo, para aquellos que quieren hacer carrera universitaria, que la media aproximada de un proyecto nacional del ministerio en ciencias jurídicas está en torno a unos 15.000 y 20.000 euros. Yo sé que ahora Dani se está partiendo de risa en comparación con lo que utilizan los de informática o lo que utilizan ciencias naturales, pero sin embargo, a nivel de proyectos europeos está en torno a los 2, 4 millones de euros. ¿De acuerdo? Entonces, el salto cualitativo es muy grande y el cuantitativo también, obviamente. ¿Vale? Entonces, las metodologías principales que vamos a utilizar y que se nos van a exigir para este tipo de investigación empírica, pues son cuestionarios y entrevistas. Hay un vídeo justamente en que yo sigo publicando en la primera edición de que yo sigo publicando cómo realizar cuestionarios online. El vídeo está muy bien desarrollado, ¿vale? Falta quizás la parte ética, pero bueno, eso no puede ser todo perfecto, pero está muy bien. Luego están los medios de grupos focales, que yo voy a poner un ejemplo, justamente esta tarde tengo que estar en un grupo focal de un proyecto europeo sobre la orden de investigación europea, ¿vale? Y os voy a explicar ahora cómo se está haciendo, cuáles son los problemas que hay, ¿vale? También los grupos de control, que es parecido a un grupo focal, pero se dirigen directamente a controlar si la aplicación de una determinada norma es correcta o no. Luego están lo que son los experimentos mentales y los supuestos hipotéticos. Estos sí os sonarán más, ¿no? Un experimento mental básicamente es poner una situación en la cual, de forma abstracta, en la cual nosotros vamos a ver cómo se aplicaría el derecho a esa situación concreta. ¿De acuerdo? Pues entonces, se dice mucho, ¿no? El típico de ciudadano A vive en una finca por la cual tiene que pasar dos fincas más, ¿no? Entonces, una situación de derechos reales. Y claro, ahora quiere poner internet, para ello tiene que hacer una inversión, por ejemplo, en infraestructura que tiene que ir hasta el principio de la linde de todas estas fincas y tiene que pasar por dos fincas. Tiene que pagar, no tiene que pagar, el resto que se ven beneficiados por la instalación que está haciendo de infraestructura, bueno, esto sería una situación justamente hipotética, ¿vale? En la cual se puede ver cómo funciona el derecho en ese tipo de resoluciones, ¿no? Ya lo he comentado, los estudios cuantitativos de jurisprudencia, estos son muy útiles y finalmente una nueva que hay que puede ser muy interesante es la observación participante. La observación participante consiste en que uno asiste a determinadas reuniones, que las reuniones pueden ser de los más periodos, pueden ser desde el grupo de padres que se juntan a recoger los niños y están comentando la ley de educación, cuáles son los fallos que tiene el sistema educativo por la ley de educación, ¿vale? Hasta una situación muy buena que se da ahora con la observación participante que es la de introducirse en foros, ¿vale? En foros en internet, ahí se puede ver cuál es la opinión de las personas en determinados debates, por ejemplo, las redes sociales, observar las opiniones de determinados sujetos metiendo un determinado hashtag, pues es una observación participante y eso nos da también mucha información. Cierto que aquí la metodología hay que limpiar, hay que limpiar toda la borralla que pueda haber, pero sí es cierto que se puede sacar una, con la observación participante que se pueden sacar informaciones muy relevantes a la hora de un estudio empírico del derecho. ¿Vale? Temas que pueden ser interesantes. Dentro del ámbito privado, pues en el derecho contractual va mucho más allá de la ley, ¿no? Cómo se crean los contratos, cuál es el factor humano, ¿vale? Ver las diferencias entre el acuerdo real y el acuerdo legal, ¿no? Pues qué es lo que los contratantes consideran que iba con ese acuerdo firmado y cómo lo interpreta luego la ley, cómo son las frases contractuales, por ejemplo, las malas frases que han llevado las preferentes determinados bancos, ¿no? A la hora de no informar de forma adecuada, no realizar los test de conocimiento de las figuras financieras, por ejemplo, que se exigían, ver cómo es la relación entre las partes y son de igualdad, siempre partimos de la base de que en el derecho contractual las dos partes están en una situación de igualdad a la hora de firmar un contrato, bueno, ese es el sistema ideal que se implantó con los ciudadanos romanos, sin embargo, en la realidad vemos que las relaciones entre las partes no son igual, ¿vale? En el caso de mercados financieros, por ejemplo, cómo estudiar desde un punto de vista de análisis económico, psicológico, la eficacia de los determinados mercados, ¿vale? En el caso de consumidores, cuál es el comportamiento de los consumidores, justamente, de las asociaciones de consumidores que se consiguiera por un acuerdo justo, esto es muy interesante, ¿no? Es decir, muchas veces cuando resolvemos un caso, la típica situación que me comentaban a mí en la carrera es el derecho siempre tiene un 50% de acierto, porque a la parte que le da la razón está contenta y a la parte que no le da la razón no está contenta, ¿vale? Sin embargo, es cierto que muchas veces resolvemos determinados casos, sobre todo con consumidores, en los cuales se da una solución al caso, pero puede que la percepción que tenga el consumidor que no se le ha tratado de forma justa. No quiere decir que la decisión judicial final sea justa o no, sino cómo ha sido el procedimiento, si ha tenido posibilidad de explicarse, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Cómo son los sistemas, las actividades de los sistemas de resolución de disputas, ¿vale? Siempre hay muchas diversidades de grupos, cada uno puede tener un problema diferente, ¿vale? No es lo mismo poner un sistema de resolución de disputas como se está teniendo ahora online, ¿vale? Para un, por decirlo así, un ciudadano que tiene determinados conocimientos informáticos y le es fácil utilizar un escáner para escanear simplemente una factura que otro en el cual pues tiene mayor desconocimiento de cómo se utiliza en todo ese tipo de infraestructura. Sin embargo, a la hora de estandarizar los sistemas automáticos de resolución de disputas, pues no puede tener acceso, ¿vale? Eso son cosas que hay que estudiar. En temas de público, y esto ya es lo último, me paso a explicaros algunos ejemplos prácticos para que lo veáis. Pues tenemos el primero, que es el más clásico por tradición anglosajona, es el de la valoración del sistema de justicia, ¿vale? Por ver los tipos de sentencias que dan los jueces, cuáles son los costes procesales, los problemas con los sistemas de resolución automáticos que habíamos dicho antes, ¿no? Aquí la tradición, sobre todo americana, pues deriva de 1930, esto es muy interesante, porque la primera universidad que se dedique a hacer estudios empíricos en el ámbito jurídico es una universidad especializada en medicina, como es la John Hopkins, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros nos cerramos en nuestra burbuja de lo que es el mundo jurídico y sin embargo, pues vemos que los estudios empíricos tienen una necesidad, ya os digo, estos empezaron en 1920, 1930, intentando valorar si las sentencias en el ámbito penal eran justas o no eran justas, se puede aplicar a cualquier ámbito, ¿vale? Es cierto que durante los años de la guerra, un poquito antes de la guerra y de la guerra, se vieron muy mermados porque hubo corte de financiación, es decir, son investigaciones que cuestan dinero, ¿vale? Si alguien quiere poner una investigación empírica en su proyecto de investigación, pues que recuerde que no es el dinero que utilizamos nosotros normalmente, sino que hay que meterle aproximadamente el doble, ¿vale? Para que hagáis una cuenta de lo que cuesta hacer un estudio empírico, ¿vale? En derecho laboral, por ejemplo, es muy interesante cómo son las relaciones laborales colectivas, ¿no? Los sindicatos, cómo actúan los sindicatos a la hora de interpretar y de realización de las normas en el ámbito laboral, ¿vale? Cómo afecta la creación ahora mismo un tema muy actual es cómo afecta la imposición de un salario mínimo, ¿vale? Cuáles son las relaciones con la seguridad social, quiénes son los actores que realmente presentan pleitos laborales, ¿vale? La función de los sindicatos como moderadores sociales, como sistema alternativo de resolución de conflictos, ¿vale? En derecho constitucional, por ejemplo, se valoran lo que es la labor de las instituciones públicas, ¿vale? Cómo va a ser la labor del tribunal constitucional, el defensor universitario, el defensor del pueblo, ¿vale? Cómo es la colaboración entre las comunidades autónomas y el Estado central, ¿vale? Todos esos son sistemas de valoración desde el punto de vista del derecho constitucional que son muy interesantes. ¿Cuál es la interpretación jurisprudencial del tribunal constitucional sobre los derechos fundamentales? ¿Vale? Entonces, hay muchas áreas en las cuales se puede extraer muchísima información si utilizamos la metodología empírica para hacer un análisis y un acercamiento al problema, ¿vale? En políticas medioambientales, por ejemplo, cómo una norma disminuye el daño medioambiental que produce, ¿vale? O cómo justamente una norma por ser estrictamente explica no consigue disminuir ese daño medioambiental. Entonces, hasta ahí tenemos muchas posibilidades. Ahora voy a pasar a explicaros un poco algunos ejemplos de la investigación empírica que yo he hecho y que os pueden ser interesantes. ¿Vale? Hoy justamente os digo, vamos a empezar con los grupos focales. Esta es justamente la distribución que tenemos hoy. ¿Vale? La idea es sobre la orden de investigación europea. Vamos a coger cuatro sectores de población en los cuales nos interesa saber cómo están lidiando con la orden de investigación europea que se implantó en el 2018. Llevan dos años de experiencia. Y para ello hemos contactado con jueces, con fiscales, abogados y funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y funcionarios de prisiones. ¿Vale? Son básicamente los cuatro sectores grandes. Os hemos invitado a 17 personas que estarán distribuidos en una mesa en las cuales se va a exponer determinados casos para saber cuál es su opinión. Aquí es muy importante, por ejemplo, que tengáis un sistema de grabación bastante bueno. Si os dais cuenta, por ejemplo, esta mesa es muy grande. Uno de los problemas que tuvimos con esta mesa es que es muy grande y si se pone el micrófono un solo micrófono, por ejemplo, pues no se capta la voz de los que están en el extremo posto. Luego habrá que utilizar al menos cuatro o cinco micrófonos distribuidos en la mesa para hacer la grabación. Es importante que en la medida de la distribución de los sujetos sea más o menos proporcionada. Aquí, por ejemplo, si veis, este es uno de los problemas que hemos encontrado. Tenemos seis jueces, dos fiscales, un profesor de la universidad, dos cuerpos de seguridad del Estado y un funcionario de prisión. Los azules son el equipo de grabación, el equipo de la investigación. ¿Qué nos encontramos aquí? Primero, que están desproporcionados. Entonces, a mí, a la hora de saber exactamente y analizar cómo se realiza la aplicación, es cierto que el juez y el fiscal tienen una voz importante. Pero, si, por ejemplo, dan un plazo de, por ejemplo, dos meses a la hora de aplicar una orden de investigación europea, si el juez se come seis semanas, eso es ocho, quiere decir que a la policía y al funcionario de prisión le está dando dos semanas únicas y exclusivamente para su aplicación. Luego, es muy importante que todos los actores en la medida de lo posible estén equilibrados para saber la opinión. Si es cierto que no se pueden conseguir representantes numerosos de todos por determinados factores que pueden ocurrir, bueno, lo que sí hay que entonces equilibrar es que todos tengan la opción de hablar. Y aquí se conoce un fenómeno muy interesante y es, por ejemplo, traemos a uno de los que traemos es un miembro del Consejo General de la Judicia. Pues claro, otro que traemos es un teniente coronel, ¿vale?, de la Guardia Civil. ¿Qué ocurre? Que el mundo del derecho es extremadamente jerárquico. Entonces, si traemos a un fiscal europeo a darnos su opinión, un fiscal provincial puede tener la sensación de que su opinión no es tan importante, ¿vale? Si tenemos un teniente coronel de la Guardia Civil puede ocurrir que un policía nacional de un rango inferior puede considerar que su opinión no es importante. Y, por supuesto, de todo este entramado el funcionario de la prisión lo que se queda mirando con una cara de ¿qué pinto yo aquí? Entonces, aquí es muy importante saber gestionarlo, ¿vale?, lidiar con todos los sujetos, con todos los egos, con toda la jerarquía y intentar extraer el máximo de información de cada uno de ellos. Esto es muy importante. Esto ocurre también, a ver, esto ocurre en otros campos, ¿no? Por ejemplo, en la medicina también suele ocurrir, el cirujano suele darse más importancia que uno de medicina preventiva, ¿vale?, o un médico general, cuando en realidad para resolver determinados problemas, en este caso en concreto, a mí me interesa saber cómo el funcionario de prisión que tiene que sacar a un ciudadano rumano, por ejemplo, o alemán, que esté en una prisión, llevarlo a un tribunal español para tenerlo en una videoconferencia para traslazar el 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 interrogatorio o si en la prisión hay un una sala para poder realizar interrogatorios online, pues, ¿cuáles son las dificultades que va a encontrar para poder realizar esa prueba? Una prueba simplemente de interrogatorio. Pero es que si hablamos, por ejemplo, con la Policía Nacional o la Guardia Civil, nos dicen, muy bien, que la Fiscalía General del Estado ha recibido un una reclamación por tráfico de drogas de la Fiscalía holandesa y quiere que le mandemos las pruebas de lo que hemos requisado aquí en Fronteras, porque es que en este caso la cocaína venía en 40 tablas de surf, ¿vale? Mandar 40 tablas de surf a Holanda me va a costar pues X dinero, ¿vale? Que casualmente es tres cuartas partes del presupuesto que tengo anual para este tipo de pruebas, pues, entonces, no se puede realizar. O sea, vemos que aunque la ley pueda tener muy buenas ideas y pueda ser muy buena en la realidad, luego te encuentras con problemas, ¿vale? Aquí ya habéis visto que está desproporcionado, pero es que en este caso en concreto, si nos fijamos en la relación de género, pues nada más que tenemos tres mujeres. Luego aquí también hay otro problema. Entonces, hay que tener en cuenta a la hora de realizar un focus group pues muchos problemas. Desde el punto de vista técnico, que tengamos los medios adecuados para hacer la grabación, ¿vale? Que tengamos la sala, que se pueda dividir luego en grupos, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de conseguir a las personas técnicas que puedan estar discriminadas por las situaciones de jerarquía, luego desde el punto de vista social pues que nos podemos encontrar que realmente la representación femenina sea menor. ¿Vale? Esta, sin embargo, esta otra diapositiva es una investigación, esta es la primera que realicé yo hace ya 12 años, creo, 11 años realmente, sobre los casos, ¿vale? Las sentencias en tribunales de menores, ¿vale? Y una de las cosas que me planteaba era justamente cuál era la incidencia de los menas a la hora de cometer delitos, ¿vale? Si os dais cuenta, fue un estudio de unas 300 sentencias a nivel de la provincia de Granada, ¿vale? Que es bastante, en el 2009, entonces, si os dais cuenta, pues, la situación de desproporción es muy grande, solamente un 4% lo daban los menores extranjeros. ¿Vale? Esto lo he vuelto a repetir con las violaciones de los inmigrantes que decía Vox y tampoco se confirma su situación, ¿vale? Luego vemos aquí esta variable, la de las barras, es muy interesante porque nosotros tenemos la estadística de que el factor criminológico depende mucho del sexo, es decir, los hombres mayoritariamente cometen los delitos, estadísticamente, de cada 10 delitos, 9 los cometen los hombres y uno solo las mujeres. Bueno, pues, si vemos, más o menos las proporciones se siguen produciendo, va de 9 a 1 tanto en hombres nacionales, ¿vale? como en hombres extranjeros. Aquí, de hecho, mujeres casi no había, nada más que había un caso. ¿Vale? Yo voy un momento a aprovechar ¿vale? Para... ¡Ay! He dejado de compartir pero bueno, lo que quiero... Siempre donde me tenía que haber salido. Para enseñaros para enseñaros ahora lo comparto, ¿no? Para que enseñaros lo que veáis esto ahora. Comparto de nuevo pantalla para que lo veáis. Vale. ¿Lo veis? Esto... Yo creo que sí que estáis viendo el Excel, ¿no? Esto cuando Dani ha dicho no sabía yo que ibas a utilizar una salota jurídica, ¿no? Pues mira, sí. Aquí, por ejemplo, están los casos. Estos son los casos, todos los casos que estuvimos viendo. Si os dais cuenta es una tabla muy grande. Yo, esto se puede mejorar, ¿eh? Tened en cuenta que esto se hizo hace 12 años pero yo soy de la opinión de Dani. Es decir, si hay una herramienta que controlo y que me vale para lo que yo quiero hacer no me complico la vida. Esto probablemente se puede hacer mejor con en vivo. ¿Vale? Entonces aquí vemos las variables. Sexo, si era hombre o era mujer, la nacionalidad, edad, ¿vale? Edad, el tipo de delito, el tipo de delito, la medida que se le aplica, ¿vale? Y finalmente la duración de esa medida. Si os dais cuenta, estoy en la columna CR, ¿vale? He dado casi cuatro veces la vuelta al abecedario y tengo trescientos y pico casos que estuve viendo. Esto es muy complicado de gestionar, ¿vale? Pero sin embargo, con un poco de orden se puede hacer. Una versión simplificada de esto, me lo dijo un amiguete de ciencias sociales, es hacer esto. A ver, todas las variables que habéis visto antes se resumen al final hasta la G solamente. Y esto básicamente lo que se hace es que a cada columna, ¿vale? Se le asigna una variable. Entonces, sexo tiene uno y dos, nacionalidad española uno, dos, tres, cuatro, cada una de las nacionalidades, la edad, el rango de edades, bueno, en este caso sale 18 porque hay errores, obviamente, en la sentencia. El tipo de delitos, si os doy cuenta, los delitos eran muy grandes, había concursos de delitos, si veis aquí, injurias, matañas, amenazas, ¿vale? Y me interesaba poder relacionarlos todos, ¿vale? Pues esta es la mayor, pues podéis crear una tabla como esta donde vais viendo ya exactamente cuál es el valor que le añadís y es más fácil de trabajar. Lo mismo con las medidas y con la duración, ¿de acuerdo? Para que veáis un ejemplo. Si volvemos a esta, por ejemplo, la información que se da es muy grande. La ventaja que tiene que es que conforme vais avanzando en vuestra investigación, podéis ir añadiendo columnas si os aparecen variables nortas, ¿no? Aquí, por ejemplo, la OPQ está vacía porque me aparecería más abajo algún caso, ¿vale? Por aquí debe estar, ¿no veis? Aquí está un venezolano, aquí está un croata y aquí hay un senegalés. ¿Vale? Entonces, bueno, la vais podiendo añadir fácilmente. Lo mismo conforme vayáis avanzando en la variable de delitos, por ejemplo, pues podéis ir añadiendo todos los nuevos delitos que vayáis leyendo conforme vais avanzando. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, bueno, este es el importante. Esto ya os digo, si os veis los tutoriales de en vivo, que hay cinco, creo, totales al final en los que yo sigo publicando, veréis que se puede gestionar muy bien. Yo ya os digo, yo soy más de la opción de Dani. Yo con el Excel y para lo que vosotros tenéis que hacer, si veis el tutorial de Dani sobre hacer fácil gráficos con Excel, todo esto lo podéis hacer en Excel fácilmente. De hecho, ahora os voy a enseñar otro ejemplo. ¿Vale? Vuelvo al PowerPoint, que ya, para lo que me queda, no lo voy a poner en pantalla completa. Mirad, este es otro relacionado justamente con lo que os estaba enseñando del focus group. El focus group era más una investigación cualitativa, pero luego hicimos una macroencuesta ¿vale? En diferentes países de la Unión Europea, que es esto. Es otro super Excel, muy grande, ¿vale? con toda la información que, por ejemplo, la nacionalidad, ¿vale? Si era hombre o mujer, rangos de edad, luego si había trabajado a nivel internacional, aquí la profesión, ¿vale? Y aquí diferentes respuestas que nos dan. De cuenta, también es un Excel muy grande. Esto se hizo con el SurveyMonkey, pero si lo hacéis con Google Forms, pues también os sale una cosa parecida. En este caso, hasta la EJ. ¿De acuerdo? Y en este caso utilicé Tableau. No es un programa estadístico, porque aunque tenga muchos datos, aquí la estadística que necesitábamos era muy básica. Entonces, lo que hice fue utilizar Tableau. Y Tableau, con la ayuda de Javier Cantón, pues la verdad es que salió muy bien. Y este es uno, por ejemplo, este es uno de los gráficos que nos salió para hacer el análisis. Si os dais cuenta, por ejemplo, a la hora de si han trabajado en algún momento a nivel internacional, pues nos damos cuenta que la proporción de los que les llegó el cuestionario y lo resolvieron fueron muy pocos que no hayan trabajado a nivel internacional. Pero además, si os dais cuenta, los que no trabajaron a nivel internacional, sino que recibieron la orden y tuvieron que aplicarla a nivel nacional, fueron casi todos fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado y policía de prisiones o miembros de funcionarios de prisiones. Cuando vemos por año, por ejemplo, nos dice claramente que el rango de edad entre jueces mayoritariamente está entre los 45 y los 65 años. Abogados, había muy pocos abogados que habían utilizado la orden de investigación europea aún pudiendo realizarlo. Y sin embargo, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen una tendencia a ser más jóvenes. Empiezan con 25, es el sector que mayor tiene de 25. ¿Por qué estos datos son importantes? Pues porque una de las cosas que nos pedían, que es esta, es ver qué tipo de formación se le había dado a los sujetos y qué tipo de información o de formación querían que se le diesen. Entonces, aquí querían una guía, otros querían que se hicieran cursos, otros querían que se hiciesen cursos más pequeñitos, otros simplemente que se habilitase una serie de conferencias y otros que no querían nada. Pero doy cuenta, muy divertido, tanto jueces como fiscales optaban por tú dame un curso de formación que era lo que ellos estaban acostumbrados o me das una guía, máximo seminario, pero no tengo ganas ni que me den conferencias que no me sirven para nada y algunos creían que la formación no era necesaria. Los abogados teníamos muy poco dato, hay que tomarlo con cuidado y sin embargo, sorprendentemente, quien no quería ningún tipo de training, que era quien probablemente nosotros detectamos que era los más necesitados, eran pues funcionarios de prisiones y de los fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado. Vamos, casi la mitad, más de la mitad, a ver si tenéis aquí el 50%, no querían realizar ningún tipo de training y en caso hipotético de que le diéramos un training, o que le diéramos una formación que fuese en forma de conferencias. Esto se puede deber a que también son, como hemos visto aquí antes, con la edad a que son gente más joven. Otra de las cosas que vimos ya viendo lo que es la aplicación directa, una de las cosas que medíamos era también cuáles eran las causas de rechazar una orden de investigación europea cuando llegaba a España. Bueno, es mucho más, pero este es simplemente un ejemplo. Y aquí veis, por ejemplo, que podíamos diferenciar entre los jueces y los fiscales, como rechazan cada uno, normalmente por razones formales eran el mayor grupo, seguido de razones materiales. La desproporción de la medida que pedían casi ni se veía, y problemas con derechos humanos casi tampoco se veían. Entonces, ahí tenemos. Y vemos una vez más que el gran sector de los que contestaban estaba en el rango entre los 45 y los 54. Que esto afecta, como os he dicho anteriormente, al tipo de training que tenían. Tenéis que ver aquí que el tipo de training que querían era diferente al grupo más joven. Bueno, pues eso se puede hacer. ¿Vale? Y todo esto viene de lo que he comentado de esta macro encuesta que hicimos. ¿Vale? La encuesta realmente esto cuesta dinero hacerlo. En otro proyecto en el que estoy para que os saquéis una idea, no para asustaros, pero una macro encuesta esta fue en seis países de la Unión Europea, pues esto suele rondar en torno a los 150.000 o los 100.000 euros. personal, materiales que necesitáis, etc. La ventaja que tenéis vosotros es que, por ejemplo, en programas informáticos puede ser el online survey, online, no, el monkey survey, no, el line survey, nosotros estamos suscritos en la UGR, luego la plataforma ya la tenéis, a blog lo podéis conseguir simplemente dándoos de alta con vuestra contraseña de la UGR si sois personal o estáis adscritos a algún departamento, y se pueden hacer cosas muy chulas. Aquí, dentro de lo que son gráficos, estos que os he enseñado se hicieron con Tableau, pero aquí os voy a poner uno donde Tableau fallaba, que este se hizo con Excel, por eso os digo que Excel, si seguís el curso que dejó de mí, está muy bien porque permite hacer cosas muy chulas, de forma sencilla y sin tener que complicaros mucho. ¿Vale? Aquí lo que veíamos era esta es una propuesta de modificación legislativa de las medidas que se le aplican a los menores, a los menores en el sistema penal. La doctoranda, una investigación que está muy chula, la verdad es que es súper original, lo que promueve es que dentro de las medidas socioeducativas se le dé la opción a los menores de tener terapias asistidas con animales. Entonces, ella, que no es jurista sino que es pedagoga, ¿vale? Lo que hizo fue buscar 12 factores, 12 variables de comportamiento, ¿vale? Y ella los medía antes, ¿vale? Es la azul antes de estar con los perros y la naranja es después de estar con los perros, ¿de acuerdo? Y se ve en qué factores, en qué variables mejoraba, aunque no, este era un sujeto y este es otro. Bueno, perdón, este es el mismo sujeto, este es en la... ¿cuánto tiempo iba a invertir en hacer amigos? ¿Vale? Y esta, por ejemplo, variaba en cómo después de estar con el perro buscaban mayor apoyo social, buscaban ayuda antes que cuando... Si os des cuenta, perdón, está todavía en fase de investigación, no todos dan resultados positivos con la terapia de animales, pero sí es cierto que hay en determinados sectores, por ejemplo, aquí en este 4, pero a mí no me acuerdo dónde es, se veía que había un salto muy grande. Bueno, pues este tipo de investigaciones empíricas pues son muy productivas desde el punto de vista jurídico. Ya os dais cuenta que muchas veces son... Vamos, yo soy de penal y al tener criminología como herramienta siempre tenemos una cierta tendencia más a buscar cuestiones sociales, pero como habéis visto con el de menores, ¿vale? Aquí todo esto es jurisprudencia, ¿vale? Entonces con la jurisprudencia lo podéis hacer. Y yo aquí tengo otro abierto que es el que estoy haciendo ahora mismo. Si os dais cuenta, esto es un en vivo barato por decirlo así, ¿no? Yo aquí tengo seleccionados primero en las pestañas de abajo que estáis viendo, tengo más o menos cada uno de los capítulos en los que estoy trabajando o cada tema en los que estoy trabajando. Por ejemplo, aquí estaba viendo casos de uso, ¿vale? En una investigación. Y dentro de los casos de uso pues tenía la fuente documental en la que estaba trabajando y más, obviamente, esto simplemente es un pequeño extracto y lo que hacía era cada vez que tenía un tema que se repetía, ¿vale? Pues le asignaba un valor. Entonces tengo aquí, por ejemplo, una vez, por decirlo así, cómo afecta al sistema público, cómo afecta aquí a los trabajos que se hacen, el trabajo social, ¿no? Con los ciudadanos, aquí cómo afecta a las cuestiones laborales, ¿vale? Cómo afecta al sector privado, ¿vale? Y aquí una variable más de cómo afectaba a determinados factores individuales, ¿vale? Pero, por ejemplo, lo que me interesaba, que es lo mismo que tenéis aquí, yo, por ejemplo, aquí estoy viendo cuáles son los principios que se extraen de las guías éticas en inteligencia artificial, ¿de acuerdo? En diferentes sectores. ¿Por qué? Porque yo estos principios que veis aquí más o menos todos los que hay, ¿vale? Hay muchos. ¿Cuáles de estos realmente me van a interesar a que sean, finalmente, derechos fundamentales? ¿Vale? Yo tengo aquí el estudio de cómo son los derechos fundamentales. Bueno, ya luego le vais, conforme vayáis afinando, pues le podéis ir cambiando los colores y tal. Y aquí tengo la página de referencia de lo que estoy haciendo. Entonces, básicamente es una una investigación cualitativa sobre fuentes documentales. Luego me tomas cosillas, ¿no? Pero que veáis que realmente se pueden hacer cosas muy interesantes desde el punto de vista cuantitativo. ¿De acuerdo? Pues esto era todo. Yo espero que os haya parecido interesante, al menos, y que veáis que aplicar aplicar esto a las ciencias jurídicas es muy sencillo, mucho más sencillo de lo que parece. ¿Vale? Segundo, no tengáis miedo al tema de las matemáticas y la estadística. No os preocupéis por eso porque si os hace falta, hay que romper con un mito que tenemos nosotros y es el de que las publicaciones de los juristas tienen que ser hechas por una única persona. Buscaros un matemático, buscaros un estadístico, buscaros algo de ciencias sociales que os puedan ayudar porque ellos de esa misma investigación van a poder sacar también las publicaciones a partir. Y si están bien explicadas, si están bien hechas, es un aporte científico, primero vais a conseguir un mollón de citas y de impacto y luego lo único que tenéis que justificar es que estáis en un área en la cual os faltan determinados conocimientos y eso, por ejemplo, la NECA para los esenios lo tiene en cuenta. Entonces, esto de esta investigación individual que hacemos nosotros está bien, no digo que no sea válida, pero que también se abren nuevas perspectivas de investigación dentro de las ciencias jurídicas. Entonces, si tenéis alguna duda o queréis hacer algún comentario en el chat, ahora que lo puedo ver, yo los contesto sin problema. Minuto de silencio, la gente ha muerto por desfallecimiento. Te la has cargado, te la has cargado a todo el mundo. Esto me lo he imaginado yo que iba a ocurrir. No, no, pero yo se lo podía seguir un poquillo al final y la verdad que ha estado muy bien y además me ha gustado que haya aprovechado nuestros cursos. La verdad es que yo tengo que decir que yo en vivo no lo conocía hasta que empecé con vuestros cursos. Yo tampoco, yo tampoco. La fanática del en vivo para nosotros es Ana Belén Barberde que está por ahí conectada y ella dio la alarma de esto hay que meterse porque es una maravilla y yo, bien, lo seguí, está muy bien, es una herramienta súper potente. De hecho, el siguiente artículo lo voy a hacer con en vivo, no con mi Excel, pero que si os dais cuenta se puede hacer. Hay dos preguntas, muy bien, ¿cuáles son? Cuando habla de grupos focales ¿se refiere usted a los análisis Delfi? Bueno, no, el grupo focales es una metodología en los cuales se busca a gente muy particular, experta, en el tema en el cual a base de preguntas y de determinados casos específicos se les trae cómo él lo resolvería o cómo ve él el problema. Es una metodología muy clasica. ¿Se puede utilizar con Delfi luego para analizar la tata? Sí, yo creo que sí. De todas formas, yo en Delfi no soy experto. Esa es una. Y otra pregunta pregunta ¿no hay más, ¿no? No, no hay más. Sobre todo, una cosa muy importante, cuando se esté con jurisprudencia, nosotros como gestor potente de jurisprudencia que tenemos es el el Westlaw. En el Westlaw os lo enseño. Voy a abrir un casito que estamos investigando con... ¿Dónde lo he metido yo? Aquí en el canal. Mirad, os doy a compartir para que lo veáis. ¿Vale? Con Westlaw lo que hacemos es una captura de lo que son las jurisprudencias en plan tocho, tocho grande. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, estas son sentencias de violencia de género que estamos viendo en cuántas la segunda instancia servía para conceder el caso a la víctima. Entonces, bueno, lo hicimos... Estamos en ello, estamos bajando datos. En principio, empezamos, en este caso, con el de Andalucía. ¿Vale? Y lo utilizamos como piloto. Aquí tenemos los artículos principales que vimos que están. Si os doy cuenta, algunos años no tienen jurisprudencia. No importa. En este, por ejemplo, tiene más. Luego están por secciones. ¿Vale? Esto es el piloto que hicimos y luego lo hemos ido mejorando. Obviamente, aquí ya van por audiencias provinciales y por años. Y lo mismo por los delitos. Aquí tenemos la jurisprudencia. Bueno, pues esto se crea una base de datos exactamente igual que la que os he enseñado antes. Esta creo que está vacía porque todavía no hemos empezado. Pero no veis el número de sentencias, los datos que estamos extrayendo. ¿De acuerdo? Y aquí se pondrían los resultados. Y nos saldría un Excel parecido, muy parecido al de, pues a este o al que os había enseñado antes del de menores. A este. ¿Vale? Entonces, con esto, el problema que nos hemos encontrado a la hora de utilizar Westlaw, primero, Westlaw no tiene todo, pero además es una herramienta que es muy difícil navegar en ella. ¿Vale? Sacáis los casos y os pueden salir X sentencias. Vamos a poner 20. ¿Vale? Cuando estéis navegando entre ellas para descargarosla, no sabéis dónde habéis quedado, echéis para atrás y tal. Bueno, pues, bueno, es una dificultad que hay, pero se puede hacer. ¿Vale? Entonces, es un ratito, ¿eh? Yo, la jurisprudencia de toda Cataluña de cinco años en este tema y la de Madrid, pues, fue un fin de semana. Pero, cuatro horas por la mañana, cuatro horas por la tarde, un fin de semana, tranquilito, y la bajamos. Y ahora estamos extrayendo la información. ¿Por qué? Pues, porque la base de datos nacionales da muy poca información al respecto. Entonces, es cierto que aquí tenemos que, tenemos que currarnos de nosotros más. Pero luego, miradlo por el diapositivo. Es decir, si sale algo chulo, podéis vender esa base de datos, que las bases de datos se compran en internet. Y una base de datos como esa, pues, os pueden pagar 400 o 500 euros. Mirad, 48 horas de trabajo un fin de semana no está mal. Pues, Dani, si no hay nada más, he cumplido con la hora. Listo, estupendo, ya está. Oye, Javi, que muchísimas gracias por todo. La verdad que ha estado muy bien y yo creo que me ilumina mucho a los alumnos de derecho para cambiar un poco las perspectivas en vuestro campo que siempre cuenta un poco más avanzar en vuestro campo y hacia la nueva metodología. Pero bueno, imagino que va en la formación porque en vuestra área tampoco no se introduce en este tipo de contenido, en el grado, ni después en el posgrado, ¿no? O sí. En posgrado, en posgrado, estamos empezando. Estamos empezando, pero es cierto que nosotros tenemos una tradición muy grande de hacer solamente estudios bibliográficos. Sí, hombre, de hecho, nosotros, el otro día leí a un filósofo y decía que el derecho es el equivalente a las matemáticas en la ciencia social. Sí. Un filósofo alemán. Y la verdad es que no le falta razón. Es cierto que nosotros estamos con las matemáticas en un pensamiento muy, muy, muy puro, por decirlo así, muy abstracto, pero al mismo tiempo estamos justamente entre lo que es la fase de ciencias sociales puras y las ciencias naturales. Nosotros estamos en una situación intermedia y muy interesante. Entonces, lo que hay que darle es un, nada, lavar de cara. Sí. Pues, hacéis bien y tenemos que seguir el camino. Un abrazo, Javier, si tenemos oportunidad de vernos pronto. Sí, eso espero. Venga. Saludos a todos y gracias por la de extender. Gracias.